Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de las redes sociales? Nos encontramos en la ciudad de Choluteca, justamente en el emblemático Instituto José Cecilio del Valle, donde el IDECOAS, el Gobierno de la República, que preside el abogado Juan Orlando Hernández, hace una importante intervención en este centro, cuyas instalaciones se encontraban deterioradas. Ingeniero Nelson Valeriano, director adjunto de IDECOAS, detállenos exactamente sobre esta inversión. Sí, buenos días pueblo hondureño. En este momento estamos realizando aquí en el Instituto José Cecilio del Valle una inversión de 6 millones de lempiras, que va encaminada a mejorar las condiciones para los alumnos de este instituto. En este momento estamos realizando el cambio completo de lo que es la cubierta de techo, igual también las instalaciones eléctricas, lo que es el cambio del piso, y también estamos reparando el tanque de abastecimiento de agua, igual también unos nódulos sanitarios. Son un total de 10 aulas las que estamos interviniendo, igual se amplió una aula mansi y un laboratorio de ciencias naturales. También se está interviniendo lo que son los baños hidrosanitarios, la oficina administrativa. Esta inversión, ¿a cuántas personas beneficia directamente? Está beneficiando a una de las poblaciones estudiantiles más grandes de Churucecas, son más de 4 personas las que se van a beneficiar con esta reconstrucción de estas aulas. Y esto se dio porque se estaba atendiendo muchos problemas de construcción de agua, los alumnos y todo el mobiliario se estaba dañando y por eso fue esta inversión. Muchas gracias al ingeniero Nelson Valeriano, director adjunto de IDECOAS. Queremos decirle que mediante esta obra se están generando más de 53 empleos directos, que es parte de la política del gobierno de fomentar a través de la infraestructura social la generación de empleos. Amigos, muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.